Os esperamos. En el vídeo mensaje de felicitación para esta Navidad, el patriarca latino de Jerusalén, Berbatista Pizzabala, espera que los peregrinos puedan regresar pronto a los santos lugares. El Señor os dé la paz. Desde Jerusalén y Belén, donde pronto estaremos celebrando la Navidad, quiero enviaros a todos vosotros, a vuestros hijos, familias y comunidades, mis mejores deseos para una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Espero que disfrutéis de estas fiestas, que podáis celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Os estamos esperando. Sabemos que en este momento aún no es posible, pero también sabemos que pronto se reabrirá el camino y nos estamos preparando para vosotros y para brindaros la mejor experiencia posible de Tierra Santa. Una vez más, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. También con motivo de las fiestas navideñas, el presidente de Israel, Isaac Ersock, visitó Nazaret y se reunió con los representantes de las iglesias cristianas. Todas las comunidades religiosas y credos, dijo, son una parte integral del Estado de Israel y el Estado de Israel se compromete a garantizar la libertad de fe y culto para todos.